no tienes para uno de estos o uno de estos o no tienes para un bosocker de estos te voy a enseñar una idea super barata y muy fácil de hacer pilla esta forma que tenemos aquí en la imagen y luego lo van a recortar como está aquí en la figura así les va a quedar después de que lo recorten y lo van a doblar en la mitad y ahorita van a poder tranquilamente ver sus películas y sus videos sin ningún problema y se van a ahorrar una gran cantidad de dinero también lo pueden usar así y